Tara 17 Pagne Norma Esta Tara es representada en color naranja Su nombre significa La vencedora sobre las numerosas fuerzas negativas Protege de cualquier enemigo Apacivo a los demonios y su yuga con el gran poder del mantra Ata a los que nos odian y a los ladrones Neutraliza los deseos malévolos o malas intenciones de los demás hacia uno mismo Que quedan enterradas nueve niveles por debajo de la tierra Cubiertas por montañas de vallas, lo que les impide salir de nuevo Alabanza en español Te rindo homenaje Tara Que estampas tu pie y proclamas tu risa Tu misma sílaba semilla en el aspecto de jun hace estremacer y temblar A las montañas Meru, Mandara, Vipya y a los tres mundos Alabanza en tibetano Alabanza en tibetano Mantra 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 Tiene sobre la flor dupala que sostiene en su mano, es una estopa de oro. Esta tara causa que los tres mundos tiemblan, y subyuga las identidades del yo, ego y super ego, demonios. TARA 18 Maya Asenmoz Esta tara es representada en color blanco. Su nombre significa la belleza del pavo real. Pacifica las enfermedades de los naras. Cura las enfermedades provocadas por el veneno. Pacifica todos los venenos que provienen de los naga y propietarios de la tierra. Naga grande y poderosa. Alabanza en español. Te rindo homenaje tara, que sostienes en tu mano la luna, en forma de liebre, como el océano celestial. Pronunciando tara dos veces, y la letra fe, disipa todos los venenos sin excepción. Alabanza en tibetano. Salud. La letra fe, disipa todos los venenos. Salud. La letra fe, disipa todos los venenos, son los venenos. Mantra Otro mantra Om Tare Tu Tare Ture Sarwa Zara Sarwa Duka Trasamana Yafe Soha Om Tare Tu Tare Ture Sarwa Zara Sarwa Duka Trasamana Yafe Soha Om Tare Tu Tare Ture Sarwa Zara Sarwa Duka Trasamana Yafe Soha El objeto que tiene sobre la flor de upala que sostiene su mano es un conejo grabado en la luz. Esta Tare es eliminadora de venenos que transporta la conciencia del valor de la buena salud de mente y cuerpo, curar enfermedades. Tare 19 Dos calmos Esta Tare es representada En color blanco Su nombre significa la Reina Invencible Elimina depresiones y tristezas Pacifica las peleas Los malos sueños Desarmonía Y malos auguros Desarrolla el amor compasivo Reduce las penas de prisión Alabanza en español Te rindo homenaje Tara En quien confían los reyes de los dioses reunidos Los mismos dioses Y todos los quinaras Cuya espléndida armadura da gozo a todos Tú que desvanece todas las disputas y malos sueños Alabanza en tibetano Alabanza en tibetano Alabanza en tibetano Alabanza en tibetano Sos encontran iba Sin una componente Nunca vuelve a decir El vino es revelador El vino es desde la biblia Manta Sos lo que�� La confianza Sos lo que se han llamado Otro mantra El objeto que tiene sobre la flor de upala que sostiene en su mano Es una sombrilla o parasol Esta tara es eliminadora de conflicto Y dona la comprensión de la impermanencia y la muerte Longevidad Tara 20 Loma Choma Esta tara es representada en color naranja y en algunos casos amarillo Su nombre significa médica de la montaña Elimina las enfermedades contagiosas Pacifica a los seres que causan enfermedades Las mentes de los seres se tornan felices, llenas de amor y retornan a sus reinos Alabanza en español Te rindo homenaje Tara Cuyos ojos, el sol y la luna Radian una magnífica luz iluminadora Y que pronunciando dos veces tu tara y jara Disipa todas las enfermedades epidémicas violentas Alabanza en tibetano Sassén y manda guajúe pé Sassén y manda guajúe pé Sassén y pola guerra ser mar Harán y jué tuttar ají Sin tu otra puerta ni ser más Mantra Otro mantra Om taret tuttaret ture zanbe mojeda na medichri soha Om taret tuttaret ture zanbe mojeda na medichri soha Om taret tuttaret ture zanbe mojeda na medichri soha El objeto que tiene sobre la flor de upala que sostiene en su mano Es un tarro o un envase de medicina Esta tara dona los beneficios del karma de la correcta forma de vida Prosperidad TARA 21 Esta tara é representada en color blanco Su nombre significa rayos de luz Y radia luz multicolor que otorga múltiples y poderosas realizaciones Permite obtener muchos tipos de exidis Incluye todas las actividades que puedan realizarse con las otras 20 taras Blanco para purificación Amarillo para incremento Rojo para control Rojo para control Negro o azul oscuro para destrucción Visualizando estos rayos Uno piensa que consigue todos los idis Y puede realizar todas aquellas actividades que se proponen Alabanza en español Te rindo homenaje Tara adornada con las tres cualidades Perfectamente dotada con el poder de la serenidad Tú que destruyes las multitudes de los malos espíritus Cadáveres animados y yaksas Oh Ture la más excelente y suprema Alabanza en tibetano ¡Suscríbete al canal! 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 Mantra Otro mantra Otro mantra Om Tare Tuttare Ture Sarwa Alta Sidi Sidi Kuru Soha Om Tare Tuttare Ture Sarwa Alta Sidi Sidi Kuru Soha Om Tare Tuttare Tuttare Ture Sarwa Om Tare Tuttare Ture Sarwa Alta Sidi Sidi Kuru Soha El objeto que tiene sobre la flor dupala que sostiene en su mano Son dos peces cruzados Esta tara es la culminadora de las actividades del respetario Y contempla los deseos que hacen los beneficios de actitudes correctas Irradia luz multicolor que otorga múltiples y poderosas realizaciones Incluye todos los atributos de las otras 20 taras Visualizando estos rayos uno piensa que consigue todos los Sidi Y puede liberar todos aquellos atributos dentro de sí mismo Juntos dos peces Y por favor de la calma de los Pertores de la Biblia Y por favor de la calma de los Pertores de la Biblia